Música Como ya nos conocimos en la prepa, el primer día de clases Nos tocó en un salón, yo llegué tarde como siempre La verdad es que desde que lo vi, me encantó Y ahí fue donde, me senté casi a dos blancas de ella Y ahí fue donde como que hicimos click Y si algún día tendremos algo Música Vemos a una persona que siempre ha luchado por lo que quiere Es muy persistente, es una persona súper honesta Rosa es una mujer muy tenaz No para por nada, aunque se encuentra obstáculos Se trata de brincar, de quitarlos del camino Es un grano Creo que es la persona que me complementa Que no me deja caerme tampoco Que no me deja caerme, de quitarlos del camino Ella es la persona, ella es la persona que se encuentra Que no me deja caerme, de quitarlos del camino Que no me deja caerme, de quitarlos del camino Un día que ya lo había planeado Estuve juntando todos mis ahorritos Todos mis trabajos Para comprar el anillo Estábamos en mi casa Nos invitó a cenar Y en el momento que no nos esperaron Rosa se levantó al baño Yo como que todo lo veía súper sospechoso Y empezaba a ponerle un anillo Regresa Cuando regresa Pues ya ya tenía al niño en la mano Le dijo a mamá Señora, quiero hablar con usted Y me volvió a ver y me dijo Quiero pedirle permiso Para que Rosa se case conmigo Me hincó Le pido que se quede casar conmigo De ahí ya no supe Porque se fue para atrás Para atrás, para atrás Para atrás a la puerta Y yo no sabía qué hacer Obviamente Me puse a llorar A voltear a ver a todos Pero al menos al mismo Y no me estaba conmigo Cada vez espantado Y nada, volteaba a Rosa Le dije Bueno, ¿eso qué significa? ¿Es así o no? Para saber Y fue cuando me fuiste Para saber Y fue cuando me fuiste Y fue cuando me fuiste Para saber Y me saludo Y me saludo Y me saludo Gracias por ver el video.